Vamos a seguir hablando del Banco Fácil, por supuesto, 1.3 millones de clientes cuyos ahorros y créditos están ahí parados y en realidad se han determinado algunos plazos que les hemos comentado en el bloque anterior en relación a lo que se espera que vaya a realizar la ASFI en su intervención y justamente tenemos al hombre detrás de estas operaciones, detrás de un momento tan complicado que deberá garantizar a los ahorristas su devolución. Estamos junto a Carlos Colodro, él es el interventor del Banco Fácil, es la autoridad designada por la autoridad del sistema financiero para intervenir el Banco Fácil. Muy buenos días desde Santa Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge Luis, muchas gracias, un saludo, que tenga muy buenos días. Gracias, evidentemente, como usted decía, ASFI a través de la resolución de intervención 539-2023 dispuso la intervención del Banco Fácil y procedió a la elección del interventor. Bueno, esto sucedió el día de ayer, como ustedes ya conocen, y esta tarea me ha sido encomendada para aplicar el procedimiento de liquidación con procedimiento de solución. Esto implica que estamos buscando que los ahorristas protejan los ahorros, digo más bien, el fondo de protección al ahorrista proteja los ahorros de las personas naturales y jurídicas que han depositado en las entidades de intermediación financiera sus fondos. Esa es la figura, hemos empezado ayer a trabajar. Usted entenderá que inicialmente para dar cualquier criterio respecto a la situación real del banco, lo que se tiene que hacer es un balance de corte, es revisar toda la documentación, de modo que en función a los ajustes que sea necesario hacer, podremos ya iniciar este proceso que, como usted bien decía, ya tiene un cronograma establecido. Correcto. Quiero hablar acerca de la certeza que se le puede brindar a los ahorristas que su dinero va a retornar a sus manos, ya sea en un mes o tal vez en un plazo mayor, según el cronograma que ustedes han dado a conocer. Pero a ver, quiero entender sobre el fondo de compensación. Este tiene un límite porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hubo, luego de la crisis financiera del 2008 del Lehman Brothers, se colocó un fondo máximo de 250 mil dólares. ¿Cuál es el fondo máximo que se tiene para los ahorristas en Bolivia? ¿Existe un límite o va a devolverse cada centavo, no importa el monto? Mire, el Fondo de Protección Ahorrista, como les decía antes, tiene objeto de proteger los ahorros de las personas naturales. Y algo han dicho las autoridades, que todos los usuarios financieros van a recibir definitivamente la devolución de sus depósitos. Ahora, estamos trabajando, como les decía, para ver cuál es la situación real de los estados financieros. Y ahí podríamos nosotros ya determinar y decirles cuál es la aplicación que vamos a hacer. Mientras tanto, Jorge Luis, no quisiera yo dar información que no sea exacta, mientras no conozcamos con precisión lo que nos va a mostrar el balance de corte. Bien, así, a ojo de buen cubero, lo primero que se ha podido observar, ¿cuáles han sido las fallas graves y muy graves que ha cometido el Banco Fácil? Porque, como hablábamos en el anterior bloque con el analista, era un banco enorme que tenía sucursales en todas partes, más de 150 agencias solamente en Santa Cruz, algo que parecía que nunca iba a caer y que ese tamaño, esa solidez y la cantidad de plata que regalaba, daba a entender que era un banco robusto y sólido. Pero, ustedes que ya están en la interna, ¿qué han podido identificar que han sido las fallas que han llevado a su colapso? Mire, la realidad es que usted conoce que ASFI hace las revisiones y la supervisión permanente a todas las entidades financieras. Entonces, producto de estas verificaciones, de estos controles que hace, ellos han podido encontrar una cantidad de determinaciones que no han sido las correctas tomadas por los administradores de esta entidad. En consecuencia, eso está establecido en la resolución que se saca el día de ayer, como les decía antes, con el número 539-2023. Entonces, evidentemente, hubo un banco bastante grande, que en realidad estaba entre los tres o cuatro primeros del país. Entonces, esto llama la atención, naturalmente, pero es una realidad luego de las observaciones que hizo ASFI para empezar con la intervención. Bien. Ahora, en relación al cronograma que ustedes han estimado, especialmente el plazo del 22 de mayo para la devolución, este plazo que dice estimado, ¿podría sufrir algún adelanto o es más probable que se retrase? Mire, estamos trabajando en ello. Lo que vamos a hacer es tratar de que otras entidades financieras del sistema puedan quedarse con la cartera y también con los depósitos de los ahorristas. De manera que haya una continuidad, ¿cierto?, que estas personas que reciban, que vayan a tener sus cuentas y sus créditos en otro banco, continúen trabajando con ellos sin ningún inconveniente. El programa que se ha trabajado está previsto que hasta el 12 del próximo mes de mayo tengamos las entidades que puedan adjudicarse la cartera y los depósitos. Y entre el 12 y el 22 de mayo también está establecido que se tenga que hacer la migración de datos tanto de cartera como de depósitos a las entidades que se adjudiquen y se produzcan lo que anteriormente le decía, que los deudores y también los usuarios financieros de ASFI puedan estar con otra entidad financiera. Ese es el tiempo que estimamos Jorge y vamos a revisar, vamos a trabajar muy rápidamente, ya lo estamos haciendo. Ayer hemos trabajado todo el día en ver el tema de las agencias y todo lo que corresponde a un proceso de intervención en su inicio. Ahora, ¿qué se van a hacer con los bienes y con los activos que tiene el banco? ¿Cómo se está viendo la forma de rematarlos, traspasarlos a otra entidad? ¿Cuál es el plan que se tiene con los activos? Está en función a las revisiones que estamos haciendo inicialmente. Veremos cuál es la situación real de esos activos y entonces podremos dar una afirmación más concreta respecto a lo que vamos a hacer con ellos. ¿Cómo están los fondos, la liquidez en este momento y cómo se pretende paliarla? Justamente vamos a revisar, ya le digo, no hemos terminado esa revisión aún. Hoy seguramente tendremos algún dato más cercano y le reitero, lo informaremos en cuanto tengamos esta información. Bueno, veo que gran parte de lo que he preguntado está en revisión. ¿Qué sí está revisado que yo pueda saber o que la gente pueda saber? A ver, mire, estamos desde ayer en esta tarea y en unos pocos días más ya les podremos dar más información. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, por darnos su tiempo en esta entrevista. Con mucho gusto, Jorge Luis. Buenos días. Buenos días. Bien, ahí estábamos conversando con el interventor del Banco Fácil, el señor Carlos Colodro, nos ha acompañado para conocer la situación. Como pueden haberse percatado, no hay mucho, no hay mucho que se sepa, no hay nada tangible todavía que saber. Lo vamos a revisar, estamos viendo. Bueno, también un día de trabajo, ¿no? El hombre complicado debe tener todo encima. Pero, bueno, lo que podemos saber es que ya está intervenida esta institución y que es sencillamente un tiempo para que conozcamos un poco más de información, pero no hay certeza, ¿no? Nos garantizan que se van a devolver todos los ahorros, pero no hay certeza. ¿Cómo? ¿Qué van a vender? ¿Cuánto hay de dinero? ¿Qué van a hacer con los activos? No sabemos. De verdad que no hay cómo saber. Pero, bueno, habrá que confiar por ahora en la palabra de las autoridades. Bien, vamos a continuar con otros temas. ¡Gracias!